Una vez más, convertirnos en referentes. ¿Ser referente qué significa? ¿Liderar algo es innato? No, no es innato. Hay ciertas habilidades que son innatas. Las habilidades matemáticas, por ejemplo, son innatas. Y hay otras, algunas emocionales, que tienen un poquito de innatismo. Pero lo que se ha comprobado un millón de veces, en un montón de investigaciones científicas, es que los grandes líderes, los líderes que inspiran, han hecho un trabajo constante de superación, de mejora, de feedback, de esfuerzo, de esa mentalidad que hablamos, para convertirse en la mejor versión de ellos e inspiran. Inspirar no es con las palabras. Inspirar es con los hechos. Convertirse en referente es convertirse en alguien que es un faro, en el que yo me apoyo, en el que yo tengo la templanza, la determinación, todos estos elementos que hemos ido contemplando. Y todo esto, señores, señoras, todo esto se puede entrenar. Esto no es que yo no he nacido así, esto sería mentalidad fija, sino yo me puedo convertir. Ser un referente es pensar en todo momento cómo yo quiero ser recordado. Cuando pase este proceso de transformación, cuando pase el COVID, cómo yo quiero que me recuerde mi equipo, qué huella yo quiero dejar. Cuando uno piensa en eso, ¿qué ocurre? Toma perspectiva, supera miedos y se convierte en un ejemplo, en un referente.